¿Qué es la Piamontesa? ¿Qué es la Piamontesa? Si no, esta inversión que hicimos el año pasado, que estuvo alrededor de los 400.000 dólares, si lo hubiéramos pensado de la forma económica y como estaban las tasas, no hubiéramos hecho nada. Y quizá podríamos haber hecho algún retiro, pero eso hubiera implicado que Tacura del Alimento tenga fecha de vencimiento. Hoy, a medida que uno se va incorporando y jugando, por ejemplo, en las grandes ligas, yo creo que de Rafael a Santiago del Estero estamos como los únicos en esta calidad, sobre la Ruta 34 me estoy expresando, haciendo una cantidad de producto y de una calidad realmente premium. Así que de eso estamos orgullosos. El plan estratégico para el 2025 había dos cosas. Uno, mejorar la parte productiva láctea. Hoy estamos viendo que las grandes empresas usinas lácteas están haciendo grandes inversiones en su producción. Resulta que se están quedando acéfalo de productores o de proveedores de leche. Bueno, una de las ideas es trabajar en conjunto con tres o cuatro firmas en donde Tacura del Alimento aporta su parte industrial y sus conocimientos industriales y hacer un tambo tabulado, donde todos los pequeños productores que hay en la zona podamos nuclearlo y que sus tierras queden para la parte de reservas. Eso es un plan estratégico que tenemos para el 2025. También estaba el tema de mascotas, que es algo muy interesante, pero ya sería diversificar lo que venimos haciendo también. Así que creo que vamos a ir por el rumbo de mejorar todo lo que es la parte de vacuna, porcina y bovina si es que podemos hacerlo y creo que estamos en condiciones de poder lograrlo. Sí, yo te agradezco y ya te digo, ustedes están desde el principio, de la primera hora con nosotros y estamos orgullosos porque si no fuera por ustedes no podríamos hacerlo conocer. No hace falta que Atalave, ustedes tienen un montón de años de trayectoria en el rubro y es uno de los pocos programas que muestra permanentemente lo que se hace en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Entonces, realmente estamos muy contentos de que estén acá, de recibirlo todas las veces que quieran y al público en general un saludo y ojalá tengamos un buen año y pase todo este tema del coronavirus que nos está complicando bastante económicamente. Así que, muchas gracias. Gracias.